¿Cuál es la frustración que tiene Alex Sintek con el reggaetón? Eso es una obsesión ya. Necesitas un tratamiento urgente. No sigue esperando tiempo. Trátate ya. Saludos, sean todos bienvenidos al podcast de Jadon Allier. Suscríbase al canal nuevo Jadon Allier, así se escribe mi nombre y así me encuentro en Instagram. Si quieres, merchandise, hoodies, t-shirt, con el logo de Jadon Allier y estos colores, así, mándeme sus sites por Instagram. Síganme en Instagram, mándeme sus sites. También a las personas que son parte del grupo exclusivo de WhatsApp y de Telegram, el link está en la descripción para que entren al grupo. Le voy a dar prioridad a la gente que forma parte del grupo, pues esas son gente que siempre están activas y comparten mi contenido siempre. Comparten el contenido, lo tiran para adelante, lo suben en Instagram. Esas son las gente que le voy a dar prioridad. Vamos arriba. Hace dos semanas fue noticias, el artista, el súper artista, el mejor artista del mundo, Alex Sintek, con declaraciones sobre el reggaetón. Él decía que tenían que ponerle censura al reggaetón en los establecimientos, lugares familiares, ciertos restaurantes, que a veces le iba a comerse unos camarones y le tenían un tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum o diciendo rompeme el culo, rompeme el culo, dale, dale, puta, puta y cosas así. Y que cómo era posible que en un establecimiento donde tú vas a comer con tu familia te tenían un reggaetón que te come el bicho, que esto y que lo otro. Yo le entiendo eso. Yo le entiendo. Porque hay lugares en donde tú vas a comer tranquilo, quieres una música ambiente, y si te tienen un reggaetón quizás no es lo más adecuado. Eso yo le entiendo. Pero pedir censura, pedir que lo regulen, que den multas, eso es mucho. A esto de las multas, Yandel respondió. Le dijo sí, 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 que pongan multas. Nosotros las pagamos. Otras personalidades como María Conchita Alonso apoyó a Alex Intec y decía que le daba mucha pena. Esas letras espantosas. Y como que le dio su apoyo. Y eso está muy bien. Yandel respondió y dijo que si nos ponían multas, nosotros las pagamos porque sea otra cosa. El reggaetón genera mucho dinero. Estos artistas de reggaetón están podridos en dinero. Entonces tienen para pagar las multas. Ahora. Esa fue la noticia de hace dos semanas. Pero yo voy a ir un ching más allá. Alex Intec tiene una obsesión que puede ser raíz de su frustración con el reggaetón. Y esto no viene a decirte ahora. Esto no vamos ahora a trasladar al 2017. Cuando Alex Intec dijo que el reggaetón que el reggaetón venía de los simios, que era la misma letra, ritmito, una cosa vulgar, y que el reggaetón no era música, y que el reggaetón venía de los simios. En ese momento, después quiso ponerlo como que era broma, pero eso fue después que le crearon una súper campaña en Twitter y estaban cayéndole encima. Ustedes saben que Alex Intec es mexicano, pero en México hay una gran comunidad, una gran comunidad que consume el reggaetón. Uno de los países que más apoya esta música. Entonces, luego de que él dijera esto del reggaetón, estamos hablando año 2017, 2017, marzo de 2017, por ahí, en octubre de 2017, él vuelve a hacer referencia al temita de lo del reggaetón y empezó a decir que estaba recibiendo mensajes de amenazas de muerte por decir que el reggaetón venía de los simios. Esto en una entrevista para Adela Misha Saga, el programa La Saga, y ahí él se abrió sobre esto. Estamos hablando ahí 2017. En 2017 hubieron dos episodios en donde él llegó la palabra reggaetón a su boca y quizás fueron tres más, tres episodios. Luego, en 2018, Alex Sintek volvió a hablar de reggaetón en público y Balvin le dejó su cosita. Ustedes saben, Balvin, un defensor del reggaetón. Balvin le dejó caer su cosita. En aquel momento, Alex Sintek dijo, dejen la música pornográfica para los antros, dijo el intérprete en aquel momento. Él decía, dejen la música pornográfica para los antros de noche, no durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer, expresó Alex Sintek. Entonces, eso fue exactamente mayo 2018. El hombre sigue con esto, de que el reggaetón, reggaetón. Luego le hizo referencia sobre el reggaetón, que había un monopolio, que esto y que lo otro. Perfecto. Yo entiendo a Alex Sintek, porque Alex Sintek no ha pegado nada desde cuando duele el amor. Duele el amor sin ti. Eso fue lo único que ese hombre pegó. Ese hombre no ha sido altita más nunca. Yo entiendo, y duele mucho, una persona tan talentosa, exproductor, cantante, una súper estrella, quizás se la está viendo difícil. Y quizás él siente que la culpa es del reggaetón. Pero usted sabe que los mediocres son muy buenos culpando a otro. Es muy bueno culpar a otro de tu fracaso. Es muy bueno culpar a otro. Señal a otro. Decir, es por esto, es por tu culpa, es por esto. Que admitir que quizás hay algo en tu entorno, en tu manera de trabajar, que no te está funcionando, que por eso tú no estás conectando. Es muy bueno sentarte y decir, no, que nosotros los artistas que somos preparados, súper dotados, inteligentes, no estamos conectando hoy en día o la gente no está consumiendo nuestra música porque el reggaetón tiene un monopolio y las disqueras no están confiando en nuestro talento porque esas son las excusas que ponen. Las disqueras hoy en día solamente quieren poner su dinero en el reggaetón y esa música pop porque eso es lo que está en el momento. Hay que evolucionar, Alex. Tú que eres tan creativo, tan músico, tan productor, invéntate algo que conecte con la gente de hoy en día. Reestructura tu equipo de trabajo pero no culpa el reggaetón porque estamos hablando que del 2017 a la fecha tú has arremetido contra el reggaetón año por año y te digo algo, la única vez cuando ha sido tendencial, Alex Sintek, es cuando habla del reggaetón del 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años en lo mismo, 6 años culpando al reggaetón si tú tú eres un artista que eres conocido, cuando se habla de One Hit Wonder mucha gente te pone en esa lista porque lo único que sonó tuyo así que sonó por todos lados fue esa canción de duele el amor sin ti que no es tuya sola, es un tema de Alex Sintek featuring en Anato Roja esa canción salió hace más de 6 años y tiene 86 millones de visitas entonces yo sé que debe doler que su éxito más grande que tiene 86 solamente llega a 86 millones de visitas en YouTube y artistas que salieron los otros días tienen 3, 4 canciones con 700 millones de visitas eso duele yo sé que sí cuando tú lanzaste una canción hace dos meses y en tu Instagram en tu YouTube que tiene más de 500 mil suscriptores en la videolírica de esa canción solamente llega a 15 mil visitas la culpa no es del reggaetón la culpa es de tus fanáticos que no están en ti que no te están apoyando porque donde están esas 86 millones de personas que te apoyaron en aquel momento con duele el amor esa gente no le están dando play a tu música pero algo tiene tu música hoy en día que no le está gustando a esa gente no el reggaetón fue que la gente dejó de apoyarte y yo entiendo la frustración que eso puede traerte es más fácil decir la culpa es del reggaetón que decir aquí hay algún problema interno hay que reestructurar nuestra propuesta buscar una nueva estrategia y atacar la gente vaga es así la gente vaga es así siempre busca excusas excusas y yo sé que tú lo estás disfrazando que no que el problema es la música en los establecimientos y yo te entiendo eso porque la música tiene que tener su lugar como ya dije la música si yo voy a un restaurante a comer quiero una música ambiente quiero comer tranquilo yo no quiero un reggaetón a todo lo que da sí pero de ahí hay que poner multas censurarlo en los restaurantes en ciertos lugares no brother eso no va a pasar eso no va a pasar lo grande del reggaetón es que el reggaetón cambió la industria de la música antes tú necesitaba de muchas personas necesitaba de aquel de aquel de aquel de aquel para poder pegar una canción el reggaetón tiene una vaina orgánica consigo que hace que ya tú no necesites de la radio y muchos medios tradicionales o que tú crees que porque dejen de poner reggaetón en el restaurante que tú vas a comer eso le va a hacer un daño a la industria yo lo que creo es que tú tienes una obsesión con el reggaetón y eso me paré en el 2018 pero él ha seguido hablando del reggaetón él ha seguido hablando del reggaetón incluso en marzo él dijo porque oigan como es que a él le gusta hacer noticias con el reggaetón en marzo de este mismo año él dijo que aunque él ha tenido todo ese problema con el reggaetón en el pasado él no descarta incursionar en el reggaetón él no descarta en hacer un reggaetón porque él dice que hay reggaetones bonitos entonces decídete si es que tú quieres meterte al reggaetón o qué es lo que o si una obsesión o qué es lo que pasa contigo desde el 2017 a la fecha es como un ritual Alex Sintek cogiendo el reggaetón en su boca es como una relación tóxica que no pueden vivir juntos pero tampoco pueden vivir sin ella tú no quieres vivir nada tú no quieres nada con el reggaetón pero tampoco puedes vivir sin hablar del reggaetón y entonces dime estás de psicólogo estás de psicólogo no de psicólogo tú estás de psiquiatra ya porque una gente que anual tiene que estar hablando en contra de manera negativa una persona que tiene que hablar de manera negativa todos los años del reggaetón eso ya es algo que te está tormentando tu paz mental revísate reestructura tu propuesta y mira a ver si tú haces algo porque desde cuando duele el amor no pasa nada con tu carrera es todo por el momento este fue el podcast de Jadon Ariel y para el que vaya a dejar comentarios negativos que vengan a darse la dica en defensores de Alecíntek que vengan a darse